Música Quiero decirles que pues se van a iniciar los trabajos para rehabilitar este parque municipal en donde queremos que haya el retiro de fuente de piedra, de adoquín, guarniciones, cerámica metálica y demolición para que podamos ir mejorando los trabajos De verdad nos sentimos orgullosos, privilegiados y también honrados porque sabemos que la gobernadora cada vez que nos visita nos trae unas gratas sorpresas como lo que es obra para el mismo municipio y a beneficio de los mismos nopaluquenses Va a haber trabajos desde luego de excavación, compactación, relleno, formación y compactación de su base y base, colado de piso, de concreto, estampado, guarniciones, colocación de fuente danzante el reloj monumental, las letras monumentales, los juegos infantiles, la instalación eléctrica Queremos que quede un lugar muy hermoso porque Nopalucan se lo merece Y seguiré viniendo pues a Nopalucan Hoy es una inversión de 3 millones y medio prácticamente de este parque Pero queremos que haya muchas obras y que sigamos apoyando y regresando muchas veces a Nopalucan para apoyar a su población